Me tienes embrujado, pasándome las horas locamente enamorado Atado y atrapado, corazón acelerado, rayando una libreta con mi enamorado Hola que tal, te saludo tu amigo Miguel Galindo Jair Loredo, Sergio Caballero, Luis Guadarrama Y nosotros somos Capaz de la Sierra Y queremos agradecer a TV Notas por hacer esta bonita charla, este video chat para todos ustedes Y bueno, vamos a esperar tus preguntas aquí a través de este video chat A ver, este es un club que yo amo con todo mi corazón Dice Club Oficial para Toda la Vida Saludos para todos los chavos de Capaz Miguel, Jair, Luis, Jair, Sergio, Juan y Gabriel De parte de su club de fans para toda la vida Desde Brownlin, Houston, Monterrey y Veracruz Abby Lozano, te queremos mucho Abby Claro que sí, tenemos un proyecto nuevo para celebrar el décimo aniversario Todavía falta porque Exactamente, apenas vamos ahorita en el segundo sencillo Se llama Me Tienes Embrujado Ahora es un dueto que hicimos muy importante con nuestro amigo Sergio Vega El Chaca Este, que así cierra la canción para toda la vida Y esperemos que así sea nuestra música, ¿no? Y este nombre que portamos con todo el corazón que es Capaz de la Sierra Te voy a cantar esta canción Lo más nuevo de Capaz de la Sierra Que va de Capaz para todos los que leyeron Toluache Así que póngase agusado, dice Me tienes embrujado Pasándome las horas locamente enamorado Atado y atrapado en corazón acelerado Rallando una libreta como un niño enamorado Ay, ya te quedé hace rato que no tengamos un buen rato libre Pero, a ver compadre, ¿y usted a qué se dedica? No, pues a... Hacer ejercicio no porque casi no hay tiempo Y cuando hay poco tiempo pues tratas de descansar De dormir A que te embrujen, hermano De embrujar, ¿no? No, pero de repente ahí nos ponemos a... A... A escribir, a... A ver qué hacemos ¿Usted qué hace? A mí me encanta estar en la computadora Escuchando música Haciendo cosas de audio siempre Estoy clavonas ¿Osted? A mí me gusta ir al centro comercial Este... A hacer un poquito de ejercicio A comprar frutas, mangos O sea, yo a mí me encanta Me encanta mucho cantar Y cuando lo haces Cuando lo haces ante Imagínate más de Cuarenta mil personas Cincuenta mil personas Y también lo hemos hecho Ante quinientas, seiscientas Doscientas Donde sea Donde nos hemos presentado Y con el mismo corazón Yo creo que Valoramos mucho A todo el público Que va Y se toma su tiempo Por estar ahí Viéndote Y escuchando tus canciones Yo creo que eso no tenemos Palabras ¿Es cierto Que les gustaría grabar Un dueto con Shakira? ¡Órale! Eso lo digo Es una pregunta Súper fan capaz Súper fan capaz A usted le... A mí me encantaría Imagínate Estándole viendo Las caderas de cerquitas No Y el video El video Digo, el video que fuera ¿No? Va moviendo todas las caderas ¿A quién le gustaría? ¿A usted le gustaría estar? Ah, claro Que sí Aparte es una artista Con muchísimo talento Con muchísimo carrera Y pues Como no nos va Nos encantaría grabar con ella Este... Una canción Así que ojalá Pues se meta Te anotas Y dé el mensaje Vamos a presentarnos En un acústico Muy importante Se puede decir ahí Con la gente De La Qué Buena El 25 de mayo Vamos a estar ahí Yo creo que Bueno, yo tuve Ahora sí que Muy poco la oportunidad De conocerlo Una vez Nada más charlé con él Yo no estaba aquí Bueno, yo entré por él A raíz de lo que le pasó Yo creo que sus canciones Su éxito Su forma de ser Con el público Todo yo creo que eso Se va a extrañar Pero él Ahora sí que tuvo La oportunidad De dejar De dejar Sus canciones La verdad que Bueno, se le extraña mucho Todo el ámbito Grupero Y todo su público Pues lo extrañamos Lo extrañamos Porque esas canciones Se quedaron Para toda la vida Así es que Un saludo para todos Toda la gente Que lo quiso mucho Órale Esa es muy buena pregunta A mí me gusta Me gusta Araceli Arámbula Me gusta mucho Aunque se enoje Luis Miguel Me gusta Talía Me gusta mucho Talía ¿A usted quién le gusta? Espera, es que estamos diciendo Porque no me acuerdo del nombre ¿De quién? De la última novela De la novela esta Jennifer Ah, de la esta No, de la última Que se acaba de terminar No soy novelero Pero es que me gusta No soy novelero Ah, esta Ya están saliendo Compares, ya están saliendo Las cosas Sí que tiene una hermana gemela No, no, no O una hermana No, no La otra Donde salía este ¿Qué les gusta hacer En su tiempo libre? Ya se me olvidó el nombre Bueno, ok Ella Ella No, pues está toda madre Pero aunque se enoje De marca Jennifer López Hijo, eso No me quiere nada Me compara A ver La gordibuena Órale Este juego está con madre Dice Si les gustan las mujeres Gorditas o flaquitas De todas las mujeres Así como a ti mi amor Nos gustan las mujeres Nos gustan las mujeres Nos gustan las mujeres Las mujeres así sinceras Sobre todo Con un buen corazón Y con un buen corazón Yo creo que todas las mujeres Son bonitas Todas, todas Por ejemplo El hecho de ser mujeres Hermano Las mujeres todas Me gustan Me gustan La canción favorita De nosotros Se llama Yo fui el culpable Es una canción muy bonita De nuestro amigo Horacio Palencia Le mandamos un saludo a él Ya que es un gran compositorazo Y que ha tenido Muchos temas ahorita En los primeros lugares En Billboard Así que Saludos Horacio Alaska yo creo Fue algo muy raro Porque Este oscureció Era temporada de verano Dos horas Nada más Entonces ya Son las 12 de la noche Tiene que ir a actuar Y vemos todo Todo claro Era de día Digo como Más de que aquí nos equivocamos Cuanto duró el vuelo O algo Pero Fue algo muy bonito Una experiencia muy padre Que por cierto Vamos a volver a ir para allá Y está Está increíble ¿Quién es el más coqueto del grupo? Juanito 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 Ese es coquetón Exactamente Gracias, gracias Por permitirnos Llegar a su corazón A través de nuestra música Y bueno Pues nosotros somos Capaz de la Sierra Y bueno Espéralos ahí En Twitter Arroba Grupo Capaz Y bueno aquí por cierto También en TV Notas Arroba TV Notas MX Y su página es www.tvnotas.com.mx Te aprovechas y te burlas de mí Soy tu esclavo enamorado Que se muere por ti Como un tonto Como un loco Me la paso Escribiendo mil canciones Que me hablan de ti Te imagino por la noche Y en el día Darte un beso Vida mía Es ganar la lotería Te volviste una droga Que me ahoga Y te llamo a cada hora Escucharte me enamora Me tienes embrujado Pasándome las horas Locamente enamorado Atado y atrapado En corazones Acenerado Rayando una libreta Como un niño enamorado